El tiempo que perdí, los besos que regalé Fueron necesarios para aprender Que cuando te encontrara Lo sabría tan solo con mirarte Por primera vez Déjame que tengo la receta Para el resto de las escenas que nos quedan juntos Déjame, las horas pasan como minutos Entre tú y yo, dice Buscándote encontré La fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Buscándotelo Y por tu amor estoy vivo Na-na-ra, na-na-ra, na-na-ra Cada día más vivo Na-na-ra, na-na-ra, na-na-ra Maipa y ya Na-na-ra, na-na-ra Siento que a verte conocido no es casualidad Na-na-ra, na-na-ra Y ahora que te tengo no te voy a dejar escapar Si te encontré y conmigo te quedas desde hoy No quiero que nada de eso os queda al serio Yo quiero que vengan a buen gas y que me hagas enamor hasta sacarme a volar Oye Ya te tengo y no te pienso legal Y el que se meta pues tiene que pelear conmigo Porque yo quiero estar full contigo Sabes lo que te digo Sé que me entiendes pero claro no comprendes como un loco como yo Que en contra no se prende el día de repente Como dice Pero es que no nacen cosas por ende Buscándote encontré La fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Buscándote No te Tener lo que no puedo comprar Y por Colombia estoy vivo Na-na-ra, na-na-ra Na-na Cada día más vivo Na-na-ra, na-na-ra Na-na-ra Na-na-ra, na-na-ra Le quiero un fuerte aplauso para mi parcero J.M. Muchas gracias Na-na-ra, na-na-ra Y ahora quien te tenga no te voy a dejar escapar Solo hace falta tocarte No tienes que hablar No hay nada más que esperar Llegó el momento del beso Y me acerco despacio a tus labios Tus manos no dejan de temblar Me voy dando cuenta a mi niña bonita Que valió la pena Como dice La fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Buscándote lo Tener lo que no puedo comprar Y por su amor estoy vivo Tengo un invitado muy especial esta noche Y creo que lo conocen mejor que yo Mi pecador Y ahora Que no estás aquí Tus recuerdos son mi Dios ¿Quién te desnuda como yo? Entre mis sueños sin tu amor ¿Quién te enseñó a olvidarme así? No es culpa de tus labios Ni de tus suaves besos Es este corazón Que pide tu regreso Se ensaña a no aceptar Que no regresarás Las lágrimas se asoman Al saber que es de verdad Que tu sombra vive en mí Me acaricia en las mañanas Despierto en un silencio Infinito que me mata Aclamo tu presencia Es un invierno absurdo Que sale de mi alma Y no tengo refugio Ya no hay amor Se quedó el dolor Si no estás aquí Me puedo morir De alma ciega está Ya soy alguien más Que camina en la tierra Solo Ya no hay amor Se quedó el dolor Si no estás aquí Me puedo morir De alma ciega está Que soy alguien más Que camina en la tierra De soledad Aplausos para Vicky Y mi hermanita Que linda Que rico Y hoy estoy sin ti Cubierto de dolor Negado a un amor Que se desvaneció Sin ninguna esperanza Ninguna explicación Veo un mundo perfecto Y ahora vivo en un infierno Ya no hay amor Se quedó el dolor Si no estás aquí Me puedo morir De alma ciega está Ya soy alguien más Que camina en la tierra De soledad Ya no hay amor Se quedó el dolor Si no estás aquí Me puedo morir De alma ciega está Ya soy alguien más Que camina en la tierra De soledad Muchas gracias Premio mi gente Plop